Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro y Mover, bienvenidos a este pequeñísimo y perdidísimo rinconcito de YouTube. Aquí seguimos con la Agente A en esta aventura, en un puzle disfrazado. Y bueno, lo acabo de decir de nuevo, la Agente A, no no, el Agente A, porque yo el otro día, hace unos días que no me puedo sentar delante del PC, en principio tranquilo porque yo pensaba que no habíamos, o creo, sigo pensando, que no habíamos dejado como mucho puzle atrás y mucho de lo que hubiera que acordarse, ¿no? ¿Os acordáis que ayer lo decía? Esto de que un juego como este, uff, yo pudiendo jugar solo de vez en cuando, se me va a ir, me voy a olvidar de muchas cosas, bueno, hay varias cosas que contar antes de continuar con esta aventura. Lo primero es eso, que yo, como vi en la portada el otro día a la chica y a la otra imagen que era el jefe, claro, yo identifiqué que la chica éramos nosotras, no, no, nosotros somos el Agente A, seamos hombre o mujer, da igual, supongo que depende del jugador. La chica que sale en el menú y tal es la rusa, es la mala a la que estamos persiguiendo. Más, en principio creo que no, lo dicho, no habíamos dejado casi nada atrás, creo, creo, tendría que darme una vuelta de nuevo también por la casa a ver si me he dejado algo atrás o no. Tenemos el teléfono, por cierto, pendiente, es verdad. No sé, probablemente me dé un paseo por allí para recordar cosas, ¿no? Pero bueno, los numeritos, que era donde lo habíamos dejado, entiendo que estáis notando que algo ha cambiado. Y es que yo ayer, bueno, ayer, es que me sale decir ayer porque fue ayer cuando lo visteis vosotros, bueno, el otro día, cuando yo jugaba, cuando dejé de grabar, seguí probando, porque yo veía que los números, sobre todo hacia el final, ¿vale? Los dos últimas barras, tres últimas barras, iba aquello demasiado rápido. ¿Qué pasa? Yo este juego lo guardé hace siglos de GOG, guardé el instalador de GOG AC, la de Dios. Y el juego yo no lo sabía ni que era tan antiguo, no sé si es que salió antes en tablet, o sea, en Android o no, pero bueno, el juego es de 2015. Claro, la versión en la que yo estaba jugando no era la última, no era la más actualizada. Ahora sí, y es que el error, o sea, lo de los numeritos yendo a toda velocidad, era un error, era un error, un bug que tenía más o menos, porque la velocidad de los números la pillaba dependiendo del equipo que tuvieras. Refresco del monitor, velocidad, etcétera. Cosas que un equipo como el mío hacía que aquello fuera a tal velocidad que, claro, digo, pero esto va demasiado rápido. Primero pensé en lo que os he dicho, que me tengo que dar una vuelta por la casa, porque igual hay cosas que no he encontrado y si había algo que trastear ahí, y luego ya pensé en, me voy a ver a internet qué pasa, porque no puede ser, aquí hay algo raro. Y vale, lo raro era eso, que yo es que estaba jugando una versión guardada desde hace la de Dios y error. Nada, vamos a hacerlo, porque en principio ahora parece que la velocidad esta podré, tardaré, porque soy idiota e inútil, pero podré hacerlo, y seguiremos, seguiremos siendo el agente A, ¿vale? Que yo el otro día estaba convencido que éramos la, pues no somos la, somos lo que queramos. Y a por la tal LaRus. Jolín, es que esto va... Quiero decir, parece que va ahora a paso de tortuga, tú. Que voy a fallar igual. Pero joder, no hay color. No hay color, tú. Es que eso, estas últimas ni las veía, tú. Aún así llegué a hacer cuatro, creo. Bueno, no sé si el otro día lo grabé, porque con esos vídeos todavía no me he puesto, pero no sé si el otro día lo grabé, que llegué hasta cuatro y faltaba el último, pero es que era puro azar aquello, vamos. Vale. Estamos hackeando esto... ¿Para encontrar qué? Una bomba. Y un botón rojo enorme. Y esto es verdad que era un, no sé qué, de parpadeante, ¿no? Era un dispositivo parpadeante o algo así. Vale, explosivo C4. ¿Podemos volar la piscina? ¿Os acordáis que seguíamos la pista de la Rush? Bueno, vosotros os acordáis mejor que yo, claro que sí. ¿E detrás de la piscina? Vale, de esa piscina. Ya, ya vi tu lista, ¿no? ¿Os acordáis que vimos su lista de... de agentes asesinados, ¿no? o derrotados. ¿Qué pasa, Ruby? ¿Tienes miedo de enfrentarte a no sé qué? Porque no leo nunca los diálogos que dice mi personaje. Acceder a la puerta oculta de la piscina. ¿La volaremos o qué? Esto parece bastante sólido. Uh. Aquí... ¿Cómo hago para detonar esta cosa? ¿Te parece un cargador de teléfono? Vale, igual necesito... Claro, igual necesito un teléfono y desde el teléfono hacerle la llamada a un teléfono para que explote. Puede ser. Porque... Suena bastante así. Vale, pues... Bueno. Había dicho que tenía que darme una vuelta por la casa. Voy a ir a la última sala. Voy a empezar desde aquí y voy hacia atrás. Había dicho que tenía que revisar la casa. A ver si me había dejado algo. Yo ahora mismo no recuerdo... No recuerdo haberme dejado nada sin hacer, ¿no? Creo. Pero está claro que algo me he olvidado. No sé si es un móvil lo que hay ahí, aunque tiene toda la pinta. Y luego desde el teléfono, que eso seguro que me quedó sin hacer, llamar al móvil para que explote. Entiendo. Nada. Voy a buscar. Voy a dar vueltas a ver si doy con algo. ¿Por qué esto? Un extraño objeto para para de antes. ¿Esto se podrá usar en algún lado? No sé. Voy probando a ver... Con qué... Con qué... Con qué doy tú. Aquí era donde estaba la lista esta. Sí, parece que ha empezado desde abajo. Cargándose al personal. Tenemos el pianito... Que en principio está la tecla esta rara, pero... Pero nada. Y aquí... Desde aquí arriba hay una vista muy bonita. Vale, tú. Ostras, pues... Pues yo estaba intentando darle al cojín, ¿eh? No pensé... Ya lo había... Yo pensé que le habíamos dado esto. Bueno. Esto no sé qué es. Le falta algo. Ah, vale. Ostras, que cegato soy. Ya está. Jolín, pues... Vale, a partir de ahora... Salas nuevas. Lo dije el otro día. A partir de ahora, salas nuevas. O aunque vea que es una... Un lloverme puzles... Míralo, y es un móvil, ¿no? Parece. Lloverme puzles por todas partes. Con mucha calma, ¿eh? Como un point and click clásico mirando cada esquinita. Porque si no... Me pasa lo de ahora, que me tiro... Bueno, vosotros no lo vais a ver, pero me tiro un buen rato pateándome la casa. ¿O es un móvil? Teléfono, claro. Vale, lo que pasa es que necesito... Un teléfono viejo. ¿Tendrá el juego de la serpiente? Vale, el problema que tengo aquí es que necesitaría saber qué teléfono es este, ¿no? Para poder llamarle. Porque entiendo que lo que quieres es que le llame... Supongo, ¿no? Que le llame desde el otro teléfono aquí. Ah, vale. 9-2-1-9-8-1. 9-2-1-9-8-1. 9-2-1-9-8-1. Y estaba... 9-2-1-9-8-1. Dios, tú. La Ruth, te estoy dejando la casa guapa, guapa, ¿eh? Venga, va. A por ella. Entiendo que capítulo 3. ¿No? Bueno, es una forma de abrir una puerta cerrada. Y de destrozar la choza entera. También te digo, bueno, no sé qué tiene montado la Ruth debajo de su casa, pero yo ya me habría largado. Eso, bueno. Ya me estaré esperando para atenderme una trampa ahí de lleno. Ah, vale. Estamos aquí ya. Vámonos. Sí, parece que capítulo 3, joetín. Una fortaleza debajo. Me ha costado un poco encontrar el teléfono. Superagente 86 total. Verlo antes de... Parpadea como una bomba. Parece una bomba. ¿Será una bomba? Capítulo 3. La trampa de Ruby. Vale. Sí, sí. Tiene montado todo un mastodóntico complejo aquí. Bueno, la referencia que acabo de hacer... Bueno, que acabo de hacer. Que está clara que han hecho, ¿no? A Superagente 86. Ya era vieja hasta para mí. O sea, la mayoría de vosotros probablemente ni sabéis qué es. Superagente 86. Pero bueno. Google es vuestro amigo. Vale. Por un momento no me he tomado el comentario de... Lo verás antes de lo que querés. A tu jefe y tal. No me lo he tomado por lo que es. Que es básicamente te voy a matar. Aunque no lo sé. Porque he estado pensando... A lo mejor lo que quiere decir es que tiene a mi jefe por aquí. Y que le vamos a ver. Entiendo que no, ¿no? Que el juego no va a tener girito de guión ni nada de esto. Va lo que va es simple puzzle tras puzzle y ya está, ¿no? Porque lo de un puzzle disfrazado... ¿El título del juego tiene un girito de que esto en verdad son pruebas para algo? Como para una agencia mega secreta dentro de... No creo, ¿eh? Pero yo qué sé. Me acaba de... Porque me... No sé. Bueno, en fin. Es que voy a buscarle agujeros de guión a esto que es una excusa para poner puzzles, ¿no? Pero en fin, Rubín me podía haber matado cuando hubiese querido ya. A los lío. Bueno, entiendo que abrir el maletín no es buena idea, ¿verdad? Apretar un ladrillo suelto. El ladrillo parece fuera de lugar. Vale, pero no tengo con qué sacarlo, empujarlo o lo que sea. Aparte, ¿por qué me está vigilando? ¿Qué quiere ver? ¿Qué pone? Son letras. Una especie de código. ¿He visto esto en otro sitio? Vale, ya me quedo con eso, ya lo veré. Lo del fondo... Bueno, vamos a ver... Guilletecitas de rata, supongo. Hola. Hola, chiquitín. Te voy a llamar Trevor. Parece que no hay nadie en casa. Vale, sale por una... Bueno, no, no. Tiene dos tal... ¿Esto? En esta pared hay unos agujeros bastante peculiares. La fila roja... Pero aparentemente tampoco puedo hacer nada. La pared no es más que una vieja pared. Por ahí arriba no se puede salir. No es más que una lámpara. Volver hacia atrás no se puede. La puerta, entiendo. Toc, toc. Hola, ¿hay alguien ahí? Entiendo que nada. Vale, vamos a ver... Lo obvio. No ha salido como esperaba. El cierre brillante no cede. Qué mala pata. El cierre no se abre. Maletín está cerrado. Un botón. Vale, tengo que llevar el cuadrado hasta allí. Vale. Vale, tú... No puedes ahí. No puedes ahí. No puedes ahí. ¿Cómo saco...? Vale. O ahí. O ahí. la música de este juego me da la sensación todo el rato, al contrario que en otros como suena siempre muy bajita, pero como que está muy muy baja, no sé si es así, perdón como siempre vale, ya lo tengo, y esto me da a que los cierres se abran no sé que hay en el maletín, Ruby, pero será mejor que no me estropee el modelito vale, vale si que soy una chica entonces claro, en el baño, vale, vale, es verdad es verdad, el otro día en las conversaciones del baño creo que lo decía, ¿no? o sea, no me lo imaginé yo, en verdad, es que éramos una chica vale, vale, ¿qué es esto de jugar de días en días? es muy malo chicos, no hagáis esto en casa nos dejo una nota con un besito y todo el Golden Gate sin presión es lo que os digo, ¿no? más que bueno, bueno, no nos flipemos más que uff, chupado, qué asco un momento, debo de tener la bomba que que más que querer acabar con nosotros es como si nos estuviera poniendo a prueba, ¿no? a ver un besito por parte de Ruby está mirando como si aquí parece que hay un número, ¿no? qué maja un besito y 134 puede poner ahí, no sé ni un movimiento en falso tu lápiz pagará, lo pagará caro Ruby vale, ¿qué tenemos aquí? un extraño diseño para los puntos de la pared no lo sé este panel no se abre ¿y esto qué? vale no sé ni qué es objeto brillante como un cristal o algo así como una lente en plan ojo supongo he obtenido un chip electrónico y aquí ¿qué pasa si hey? una ranura vacía acabo de piratear esa placa de circuito una pila de energía vale ¿esto de aquí qué? qué interesante es otra parte del código como el que hay donde la cámara supongo tengo que llegar al interruptor de emergencia es la única forma de detener la bomba y para eso hay que poner las pilas de energía entiendo vale necesito tres pilas de energía de energía más ¿qué? pero están todo el rato en movimiento vale está mirando a ver si por no sé no 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 por grosor y demás son son iguales supongo a ver ¿cuántas son? dos cuatro seis dos cuatro seis ocho dos cuatro seis ocho vale entonces por ejemplo una abajo una arriba otra arriba estas dos van juntas esta va un poco más arriba no sé si cuando esté todo bien hecho va a encajarse o yo tengo que empujarlo dándole en el medio estas dos son dos una baja una alta ¿dónde están las dos? dos una baja una alta una baja una baja una alta una abajo vale no al revés esta sí esta abajo vale ahora vaya iba a decir a lo mejor no me da una pila de regalo igual no jolín esto es ¿cómo se llama el juego? que al final mira ese sí que no lo jugué porque en su momento cuando tal no me metí los juegos que hay que son esto que son como una sola caja con mil y una opciones no me acuerdo como se llaman tengo las intros por el canal a esos por ejemplo no jugué eh tiene un orden correcto tiene un orden correcto vale cuestión de probar no tiene misterio vale me va a explotar la cabeza una llave este sitio tan raro para guardar una llave una sellada cal y canto vale aquí tengo que hacer las piezas que he visto de ¿no? de tetris creo que sí y parece que son tres formas ¿no? tres formas y tenemos vale de esto tenemos una estaba aquí ¿no? una está ahí o sea serían tres seis vale una vertical de cinco es lo que hay a la izquierda creo vertical de cinco y tres cinco y tres y son abajo la de tres y dos y dos a ver que no estoy seguro aquí ¿cuál es la forma que tiene? dos cuatro cinco y tres es esta o sea que sería tú 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 y tú esa ya está vale la que hay en la cámara la que hay en la cámara es dos cuatro no cinco y dos y una cinco y dos y una vale y estas van en forma tetris y la de la esquina a ver cuál es uy perdón que me he ido súper lejos la de dos cuatro cinco es esta vale serían estas dos estas dos si no estas dos y estas dos y esta ahora no estoy seguro y mira que lo acabo de mirar vale no es mayor que a ver ah porque lo he vale vale claro perdón 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 claro claro no las he las he puesto mal las de la forma de tetris la he puesto mal porque es esta fuera esta fuera esta así y esta así vale esto está nos falta la figura esta que no sé dónde está con esto entiendo que conseguiremos la llave entiendo tengo un lápiz y un cristalillo aquí en los laterales puedo sí hay cosas vale vale tenemos la última figura esto qué es ah y las piezas para lo de la pared no panel oculto pero cómo se abre y no hay nada más que decoración otro cristal más piezas vale y esta es una esquina arriba y las dos abajo una esquina arriba y las dos abajo qué bien te lo estás pasando eh Ruby una esquina arriba y las dos abajo bueno vale buen intento Ruby tengo nervios de acero de agente secreto bueno chaval pero qué dices loco a ver una cosa te tengo que decir Ruby aprovechar el espacio sabes eso es verdad vale se te da bien lo de aprovechar el espacio no te voy a decir que no vale antes siquiera de ver algo de esta sala que acabo de prefabricar quiero usar la llave por favor bueno qué vale vale los cristales tienen pinta que va a ser para la sala de esta super modernista y esto entiendo que también porque se va a usar a la derecha y va a tener que ver con el panel que se aparece cuando haces esto vale aquí a la derecha que hay ah no pues me callo porque soy un bocazas los cristales son para esto tío vale y algo en forma de estrella o en lápiz no recuerdo no esto nada esto de aquí qué oigo que algo se mueve va contra el tiempo esto eh creo que es el panel de la otra esquina no este panel sí claro lo que pasa que tengo que darme prisa y no sé cómo puedo a ver así le doy bueno también te digo que igual se ha abierto pero no he podido llegar a tiempo igual entiendo que sí tengo que hacerlo contra el tiempo pero es que más rápido de lo que va esto no puedo no porque por ahí no puedo ir oye esto no vale ya ya no pero bueno ya sí tiene razón tiene razón agente A sí lo que he dicho es una tontería es que no me deja si pudiera poner algo ahí a lo mejor hay que poner entiendo que tengo que poner algo encima a lo mejor para que haga peso supongo no sé si es cuestión de porque el lápiz no no puedo atrascarlo si es cuestión de velocidad con estos clics se me va no sé me va a costar la verdad por ahora voy a decidir que va con tiempo entonces por ahora no voy a hacerlo vamos a ver un momento aquí esto va aquí y esto supongo que en la sala esta megafuturista hará una forma o algo así y tendremos que tal eso o espérate cuántos son 2, 4, 6, 8, 10 los de la cámara cuántos eran no los de la cámara no los del papel 10 cuántos puntos son son 10 sí verdad 3, 6, 7, 8, 9 y 10 vale son dos rojos y los demás son 2, 4, 5 de ancho 5 de ancho creo que es la anchura que tiene puede ser 2, 4, 5 vale ahora sí parece correcto pero no veo que pase nada en particular vale la forma la hemos hecho bien pero algo hará en la sala futurista creo verdad o sea sube y baja a ver voy a confirmar que es el dibujo vale sube y baja perfecto vamos a ver la otra sala porque me quedan las letras de la cámara lo de la velocidad y en principio ya creo vale se abre todo lo del suelo y aquello ha cambiado algo aquí mira ya hay lucecita donde Trevor aquí no hay más que unas luces aleatorias puedo hacer cuántas lucecitas otra batería Ruby nunca me pone las cosas fáciles vale pero y esto que tiene que ver no sé a dónde ha ido ahora parece que no hay nadie en casa ¿dónde hay una buena llave de las de toda la vida cuando hace falta? vale esto números una especie de cerradura de aspecto pesado punto raya simbolillo raya círculo raya círculo y simbolillos pero no puedo interactuar ¿no? vale esto tiene que ver con lo que había en la cámara esto abrirá el panel de ahí de la derecha hay un cristal es como el panel que hay detrás de botón escondido bueno solo hay una forma de averiguarlo dios aquí todo hace cosas ¿eh? ala un láser un láser rayas y puntos como en seguro que al gatito le encantaría perseguir este láser vale creo que las posiciones de los claro no se pueden mover entiendo que esto de aquí marca estas pistas supongo pero bueno por ahora eso déjalo esto no se abre entiendo ¿no? otro láser como abro esto vale allí otra otra entrada para Trevor la llave claro son tres láseres con estos tres como pista el código este que tendrá que ver con los números que hay en la cámara supongo vamos a ver era vale y esto si lo miro allí significa algo no entiendo significa 3113 31138 31138 puedo ponerlo vale claro y esto una vez abierto supongo y cuando abras estos consigues la la pila la batería y la posición en la que quedan estos es la pista para los láseres supongo a ver vamos a ver un momento lo de Trevor sigo sin pillar mucho que pinta aquí ah gracias vale ya está la llave de Trevor pinta para que me dé una llave supongo si le tocas si le toqueteas todas las puertas supongo le molestas lo suficiente no sé vale a esto ya habíamos jugado lo que cambia es la perspectiva entiendo a ver ah vale no ya sé que tengo que hacer aquí sí bueno supongo no no tiene truco esto vamos a bajarlo todo vale a ver tenemos dos arriba del todo y una al lado pequeñita luego hay una vacía luego hay una pequeñita creo ¿no? dos pequeña la dos pequeña paramos y es alta es que creo que es doble esta no estoy contando estoy haciendo a ojo dos pequeña doble alta pequeña dos pequeña doble alta pequeña dos pequeña alta pequeña vale no es alta pequeña vera espera esta alta esta alta estoy pensando que a la izquierda de esta van dos yo creo sí claro que no estén juntas vale siempre hay una separación vale espera espera tú eres alta tú eres pequeña ya está es que no estaba haciendo doble separación en los dos grupos sabemos que va ahí vale es como un radar que es esto o no o no simplemente gira aquí a todo lo que puedas y que pase algo vale creo que tienen que encenderse unas luces concretas pero cuáles es el dibujo de al otro lado pero al revés puede ser puede ser me parece que era el mismo dibujo pero al como en espejo pues igual lo tengo que replicar en el otro lado sí yo puedo hacer algo aquí aquí no hay más que unas luces aleatorias entiendo que puedo ir allí y hacerlo al revés supongo ¿funcionará? es que no sé si se no sé voy a probar a ver si si una cosa tiene que ver con la otra entiendo que sí pero porque estas luces yo las puedo manejar de alguna manera es que no parece voy a darle no esto otra vez vale sí tenemos otra pila de energía otro cristal me falta el de correr como si no hubiera un mañana bueno todo el otro panel que no hicimos nada con él todavía y creo que ya ¿no? a ver este panelazo ¿qué? ¿qué hace esto? ¿qué máquina tan extraña? pero esto está encendido siquiera creo que se ha roto creo que necesita algo ¿no? una tarjeta o algo para activarlo seguramente y aquí abajo parece lo mismo como si faltara algo aquí o no consigo llegar a ese agujero minúsculo no se abre lápiz claro soy genial ¿a quién se le ocurriría usar un lápiz para esto? un cincel que no sé si valdrá arriba o dónde valdrá y esto ¿qué hago con ello? colores borras no hay fucsia mi color favorito los pistones no se activan código de colores código de colores no me suena esto aquí no creo que los cinceles estén diseñados para esto el cincel me serviría para bloquear lo del este de ir a toda leche ¿creéis? es que estoy mirando a ver si aquí hay algo más principio creo que no vamos a hacerlo a ver no no es lo suficientemente pesado vale pero eso al menos me da la pista de que hay que colocar algo pesado para que que no es haciéndolo rápido sino que es colocando algo vale a lo mejor al poner la pila me abre me activa otra cosa puede ser por la que poder jugar porque si no no se que hacer vale no vale 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 la pantalla parece averiada es que te iba a decir el código de colores a lo mejor está en el vídeo y está rojo celeste verde azul rojo celeste verde azul rojo celeste verde azul vale rojo y azul el viejo el viejo truco de los colores ocultos en la pantalla ahora que estamos en marcha voy a llamarte máquina ruidosa vale que 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 hago con esto cuando algo se active en azul en una fila los paro claro y tengo que conseguir que todos estén a la vez pero los mantengo todos quietos claro vale a ver espérate los de abajo están sincronizados vale vale soy idiota perdón estoy haciendo exactamente lo mismo de antes vale esta fila esta columna está ya con esta columna los tengo ¿no? y me da un papelito con más números vale xpi eta a que ruido parece un código para descifrar xpi eta a vamos a ver ay no necesito ver esto primero sea 2 5 2 5 11 7 2 5 11 7 ah bueno claro es verdad que aquí faltaba otro código cierto vale me queda el cincel para usarlo ¿dónde? que me queda por ver me tiene que quedar algo por ver lo de ir toda prisa a coger el cristal pero entiendo que hay necesito algo que pese el ladrillo el ladrillo el ladrillo de la otra sala claro con el cincel lo saco lo uso allí pillo eso vale vale claro claro no me acordaba claro claro y con esto tengo todos los cristales y vamos a ver que hace lo de los cristales no no necesito eso bueno eso vale espero que me deje cogerlo vale que ruby más o menos ¿no? poco a poco voy con ello paso tu prueba o no paso tu prueba tú ahí y vámonos a pillar otro cristalito y ahí debajo no habrá un código vale un botón para un tal y lo de los cristales me dará entiendo el último código supongo que no sé qué es por cierto los cristales era como lo de los triangulitos dorados del otro día ponerlo y ya está supongo vale tenemos código para un láser o quizá tenga ya los láseres sin código vale claro y el código solo la pista para colocar bien los láseres supongo vale aquí esto vale simplemente salta vale a ver tres líneas un paraguas pi y un círculo creo más o menos ¿no? tres líneas un paraguas o sea cuatro vale cuatro interrogación cinco interrogación vale como descifro porque claro si fuera uno lo hacía al azar pero dos ah vale espérate en la secuencia cual falta el uno y el dos o no no el dos está el uno dos tres cuatro cinco bueno si empiezo de cero faltaría el uno y el seis probamos un cuatro uno cinco seis cuatro uno cinco seis puedo probar cuatro uno ah vale claro jajaja ¿de cuánto era? espérate vale son cinco dígitos dos tres cuatro claro dos tres cuatro cinco seis siete lo que pasa es que aquí la secuencia fallaría no sé si lo que falta aquí es el seis y el uno no puede ser porque son cinco dígitos sería cuatro eso cuatro uno cinco seis seguiría faltando o sea que uno de estos dos tiene que ser de dos cifras debería ser el diez supongo serían seis y diez entonces seis y diez probamos 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 cuatro seis cinco diez vamos a probar ah vale no no puede ser diez porque no hay cero no hay cero o sea que sería dos estoy mirando cuál es la secuencia o sea si son los números que faltan o no pero no pueden ser los números que faltan porque no me da dígitos o sea no me da cantidad de números no puede ser un diez porque no hay cero tendría que ser un doce pero el otro cuál sería el uno el seis tampoco sé si están colocados dos tres cuatro cinco siete nueve no tiene sentido no no tiene sentido vale porque el código lo vi bien ¿verdad? tres rayas mirar el código de nuevo voy a mirar el código de nuevo y le doy una vuelta a esto los láseres es que hasta que no resuelva el código no me valen los láseres hasta que no resuelva el código no me sirven el código ahora mismo se me acaba de ir la pinza no sé dónde estaba ¿dónde estaba tú? se me acaba de ir completamente ¿dónde estaba el último código que hemos visto tú? vale es verdad que era aquí que teníamos esto sin pillar todavía cierto y era esto ¿no? eran tres líneas el arbolito pi y el círculo tres líneas el arbolito pi y el círculo sí 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 nada nada tengo que a ver vamos a ver tiene que tener una lógica aplastante esto tres líneas el arbolito pi y círculo o sea cuatro no sé qué cinco no sé qué a ver cuatro no sé qué cinco no sé qué sabemos que sabemos que no son los números que faltan porque uno tiene que tener dos cifras el último entiendo y aquí cómo va el tema tres, dos, tres, cuatro, cinco siete ocho, nueve, diez y once vale el ocho es más tres, once cinco más dos y dos más uno ¿no? sí claro la primera columna suma uno de dos a tres de tres a cuatro la segunda de cinco a siete, dos claro claro, claro o sea que es nueve nueve, catorce nueve, catorce es vale o sea cuatro vale bueno entiendo que bueno yo seré el último en pillarlo pero bueno dos más uno, tres más uno, cuatro vale más unos aquí más dos aquí más tres entonces siete más dos nueve once más tres catorce cuatro, nueve cinco, catorce cuatro, nueve cinco, catorce soy un poco corto cuatro, nueve dicho cinco, catorce vale vale láseres activos esto para mí esto que no me lo tape porque lo necesito para la pista de los láseres entiendo una pila de energía recién horneada me la quedo vale eh ta 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 entiendo que sí ¿no? que esto es eso está mirando para no sé dónde claro esto donde pilla el bueno la barra abajo sur barra sur punto oeste y no sé si hay los láseres tienen algún símbolo en algún sitio se distinga cuál es cuál ah vale que la barra no se mueve claro hay alguno que la barra esté al sur bueno claro bueno según lo miro quiero decir según lo miras que la barra quede al sur tú puede ser vale barra al sur punto al oeste más o menos más o menos vale eso está segundo aunque el láser ese va un poco a su casa por lo que veo pero bueno claro esto sí es que esto tiene que ser así esta posición no me suena a ver vale uno tiene la barra justo al contrario y el otro en forma de V creo que debería apuntar con los láseres a algún sitio no no en direcciones contrarias supongo claro no es que no no que este está mirando a ver si puedo no 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 lo sé Vale, no sé muy bien cómo pillar hacia dónde dirigir los láseres. Voy a poner la pila esta. No creo que cambie nada, pero voy a ponerla. Tengo que ver a ver cómo orientarlos, pero no sé cómo orientarlos. Los símbolos de diamante, triángulo y demás no quieren decir nada. ¿Y esto qué? ¡Ah, vale! ¡Jobar! Sí que quieren decir algo, sí. Los botones, tú. Claro, los botones que activaban cada láser. Claro, claro, claro. Vale, vale, no me acordaba para nada. Vale, este es diamante, entonces. Vale. Este es diamante. Y ahí tenía que haber una manera de saber cuál es cuál. Vale, tú, diamante. Posición de diamante, por favor. Es en forma de V, se supone. Más o menos, ¿no? Que más o menos... No sé. Entiendo que así. O así mejor. Supongo que así, porque está apuntando al centro de la esta. Digo yo, ¿no? A ver. Es la barra y a la derecha el círculo, que es como está, ¿no? Barra y derecha círculo. Vale, quiero ver cuál es... El... Bueno, triángulo, flecha, llámalo como quieras, es el que tengo detrás, ¿no? Vale. Que es el de arriba. Que es el de la barra al sur y el otro al oeste. La barra al sur y el otro al oeste. Este está. Y me falta... No me acuerdo. ¿Era este botón? Sí, ¿no? No, el... Triángulo hacia abajo... Sí, vale. ¿Qué es el de abajo? Que son el de diagonales, ¿no? La barra en una esquina y el este en el otro. Vale, voy a ver si apuntan en algún sitio o hacen algo, no sé. Es la barra en un sitio y el otro al otro lado. Ahí. Vale, no parece... Que hagan nada. Porque... No lo estoy haciendo bien. Obviamente. Claro, en este la barra no la puedo... Es decir, las barras siempre son fijas, ¿cierto? A este no gira la barra. Bueno, ninguno gira la barra. Y en este es la barra y a su derecha el círculo. Ah, vale. Es que había que abrirlo un poco más, tú. Pensaba que la V era más cerrada. Vale, vale, vale. Va para el botón rojo... Claro. Eso sí que es un láser. Va para el botón rojo que hay aquí. Claro. La última pila, vale. Vale, vale, vale. Pues hala. Listo. ¿Qué es Rubi? ¿Contenta? ¿Algo más? Ah, bueno. Que apriete el mega botón rojo. Verás tú que apretamos el botón rojo y vuela el puente. ¿Verdad, Rubi? ¿Vas por ahí los tiros? Van por ahí los tiros. Espero que sea todo mentira, pero... O igual no. O no he dicho nada. Rubi, dime que esto es mentira. ¿Te empieza a odiar un poco mucho, Rubi? No te saldrás con la tuya, Rubi. Vale. Activar el... Bueno, la coña, claro. La coña en inglés gana bastante más que en español, ¿no? Lo de kill switch. Lo de interruptor de emergencia. Vale. Lo vamos a dejar aquí. Porque no sé qué tengo que toquetear aquí. Y voy a salir volando. ¿Cómo se llamaba el juego aquel? Tuvo una época muy de moda para jugar entre varios, ¿no? De desactivar una bomba. Que no me acuerdo el nombre. Estaba muy divertido eso. Para jugarlo entre varios. Y no me acuerdo. Pero esto me recuerda mucho a eso. En fin. Que mañana seguimos, gente. Puzzles y puzles y puzles sin parar. Con Rubi destrozando el mundo. Gracias a nosotras, puede decirse. En fin. Sed buenos. Nos vemos mañana. Nos vemos por los vídeos.